...de someter a Fran Rivera al tercer grado. Fran es súper fácil, además ya lo has vivido. Pero no suena bien, el tercer grado no suena bien. Tienes muchísima suerte porque aquí nada más que vas a tener que contestar preguntas que te sabes. La respuesta, tienes que responder y darle al botón, cuando termine. La respuesta, normalmente en otro programa se le da antes, pero nosotros es que somos diferentes, la República Independiente del show de Bertil. Fran, ¿qué miedo de cuando eras niño no has llegado a superar? No, perdón. No después. ¿Qué bien ha empezado? A la oscuridad. ¿A la oscuridad? Pero cuéntame eso, ¿cómo va a tener miedo a la oscuridad? Me da miedo a la oscuridad. ¿Duerme con la luz encendida? Duermo con luz encendida. Con unos pilotitos que tengo, con la cara de Mickey, de Pluto. Estrellitas, ¿verdad? Y llevo siempre linterna, me da miedo a la oscuridad. Madre mía. Venga, dale, hijo, dale otra vez. Ya, otra vez, otra vez. Está bonito, está bonito el Mickey, el Pluto y todo. Bertín, ¿alguna vez te han confundido con el padre de nuestro invitado de hoy? Y yo esto después. Perdón, perdón, perdón. Desconectarle eso. Bueno, cuando era, cuando tenía 18 años, una cosa así, mi tío Juan, el padre de Martín, en un, en la venta Pazo de Sanlúcar. Allí me, me confundieron con tu padre. Y entonces, sí, sí, yo firmé autógrafo como Paquirri. No me digas. Bertín, dijiste que sí, qué vergüenza. Hombre, tío Juan, dale, fírmale, aquí estoy con Paco, mira, ven, ven, chaval, ven, no sé qué. Arte, pero por altura no, porque mi padre... No, claro, yo era mucho más alto que tu padre, pero teníamos un aspecto parecido. Sí, 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 lo tenéis, lo tenéis. Los dos preciosos, pero vamos. Dale al botón. Qué apuro. Fran, ¿ha faltado algún domingo de Ramos a la Semana Santa de Sevilla? Sí. Sí, que yo después, ¿eh? No, sí, ha dicho que sí. Pero me lo tienes que explicar, ¿no? Ah, vale. Porque eso es un hecho insólito que tú me tendrás que decir el motivo, ¿no? Sí, pues mira, los primeros años míos por entrenar, como yo tolaba el domingo de resurrección en Sevilla y la Semana Santa, que es lo que más me gusta del mundo, pues tenía que sacrificarme y hubo un... ¿Y eso no se considera como un deporte y al domingo de Ramos a...? ¿No? No, no. 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 Bertín, ¿has aprendido a preparar algún plato nuevo? De eso que tú nos cuentas aquí, que después yo lo hago en mi casa y no tiene sentido ninguno. No, he aprendido a hacer una cosa importantísima que no sabía. ¿El qué? Huevo frito. Sí, sí. No, yo para hacer dos rompía cinco. Vamos, rompía cinco y luego me los comía como fuera. Pero que... ¿Eso te doy seis? ¿Eh? Sí, ¿verdad? Que se los come crudo. Bueno, el caso es que he aprendido a hacerlo. Oye, los hago divinamente. Además, con la puntillita por fuera, la yema cruda, fantástico. Entonces aprendió a romperlo, ¿no? A hacerlo. Sí, no, a romperlo y luego a mí siempre se me pegaban, siempre era un lío. Y ahora ya no. Ya está. Eso yo no he aprendido nada más. Eso es lo único que he aprendido. Martín, ¿tú puedes venir a decir verdad esto? No, no le pregunto. ¿Pero tú por qué tienes que...? Martín no tiene que decir nada de esto. Véjale. ¿Lo quieres? No, porque es que... No, porque no lo has hecho nunca con él. ¿Qué voy yo? ¿Qué voy yo otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez que me han llamado? ¿Titón? ¿Ha aprendido a hacer los huevos fritos o me estás diciendo que sí? Este no se ha vacilado con un canuto. Es el más malo del mundo. En la cocina. Yo me pongo mi mandí y le hago de cocinar y es allí esperando sus tapitas. Pero por eso cuando tú estás no cocina, ¿no? No. ¿Por qué eres tú el que cocina? Que no sabe hacer ni un sándwich. Sándwich. ¿Por qué? Ni un sándwich. Porque sabiendo cortar jamón está un tío salvado. Que quiere ir y ya, vete ya. ¿Cómo que me voy ahí? Que no, que me han dicho muchalga. Que no la voy. Que no me voy, que no sabe hacer. No sabe hacer nada. El angelito y el demonio se van a quedar aquí conmigo de consejero. Bueno, la semana que esta tía te va a hacer huevos fritos que ya he aprendido a hacerlo. Tú no sabes ni partirlo. Sí. Ni partirlo. Clic, plom. No sabes. Dale, Bertín. Fran, ¿te han olvidado de ti alguna vez en una gasolinera? ¿O son rumores inciertos? Sí. Pero explícamelo. Que yo me imagino con mi coche y veo a Fran Rivero así. Pues así fue. Literal, literal. Veníamos de torear y Juan, amigo mío de la mili, que luego es el que me ha llevado toda mi vida para arriba y para abajo. Y sería a las tres de la mañana y yo iba normalmente en el asiento de atrás tumbado. Y en ese momento yo iba en el asiento de adelante. Y Juan se bajó a echar gasolina, se fue a pagar y en ese momento salí yo del coche y fui al baño. Y el muchacho dijo, este ya se ha acostado. Arrancó y se fue. Y cuando salía yo del baño, pronto veo, Juan, Juan. Y Juan con su coche muy serio para Sevilla. ¿Y el teléfono dentro del coche no lo podías avisar? Menos mal que como yo me iba a cambiar a irme al asiento de atrás, lo llevaba en el bolsillo. Y le llamé. Digo, yo, Juan. Dice, ¿dónde estás? Y digo, ¿será tonto o no? Yo dejé a uno de una gasolinera. ¿Tú la has dejado? ¿A quién? Yo dejé a uno. ¿Tú dejaste a uno? Pero queriendo. A mi manager de la época, la cosa que más odio del mundo es el tabaco. Yo soy anti-tabaco total. Muy bien, muy bien. Y entonces, este era tres paquetes diarios. Y veníamos, y además venía yo ese momento conduciendo. Y veníamos del norte de un concierto. Y ahora veo que hace así, y se oye ya el ruido que ha abierto un poquito la ventana. Digo, uh, mala cosa. Y miro así y veo que estaba haciendo así, sentado detrás. Haciendo así, y con un cigarro encendido. Y me callo. Y justo venía una gasolinera, así, ¿eh? Estaba el tío así. Qué traicionero. De la angustia de no poder fumar. Como yo no paro, yo salgo y llego. Yo no paro ni para echar una caña. O sea, nada. Y en total, para en la gasolinera y dice, ¿qué vas a echar gasolina? Digo, sí, tengo, pero me queda un poquito, lo voy a llenar para llegar ya tranquilo. Y dice, ah, bueno. Digo, venga, bájate y dale, échale. Y dice, hace así, se baja. Y yo por el espejo rotuloso veo que tira el cigarro, lo pisa. Y se va a coger la manguera. ¡Un pichón! Y cuando le cogió la manguera, arranqué para casa. Y le dejé en la gasolinera. Se lo llevó un camión. ¡Qué dolor! Te lo juro, te lo juro, en serio, en serio. El camión no llegó, no llegó a... Y vamos para Madrid. No llegó a Madrid y se quedó en Ávila, en Segovia. En Segovia era también del puño, agarradito, aprieta este. No cogió un taxi, esperó que le llevara otro. Total, que llegó a las 11 de la mañana. Yo chivaba desde las 5 durmiendo. Pues me tuve aquí andando por la autovía, porque le pegó un tirón. Mientras cogió el teléfono, no, pegó un tirón. Yo sacaba el teléfono. Pero tuvo gracia que había una señorita, a ver, acabo de echar gasolina. Y me acerco y digo, oye, mira, perdona, te va a resultar raro. Pero es que con el amigo que venía, se ha olvidado de mí, ha tirado para adelante por la autovía. Y le he llamado y estaba ahí en medio de la autovía esperándome. ¿A ti te importa llevarme? Y dice, no, no, yo no llevo a nadie, yo no llevo a nadie. Se ha escuchado. Subió, me dijo, loco, me estoy llevando yo por aquí a las 3 de la mañana, ni muerta, me lo llevo a un loco de esto en el coche. Bertín, ¿cuál de tus canciones se sabe mejor tu público? Bueno, varias, pues cantan varias. Pero no sé, una, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como yo también canto muchas rancheras, muchas rancheras clásicas, la gente también se las sabe, o sea, en realidad cantan casi todas. Se las saben todas, pero no hay una que tú digas, esta es la que siempre dicen. Hombre, las mías, pues la típica, Buenas Noches Señoras, Noches de San Juan, Amor Mediterráneo, o sea, se las conocen y las cantan conmigo y eso, ¿no? Tú, solo tú. Tú, solo tú también. Tú también eres fan, tú también eres fan. Por favor, no, es que soy fan, es que no tengo que aguantar sí o sí, o sea. O sea, que él sabe lo que quiere el público de Bertín porque va a los conciertos. Claro, encima ya al final se vende. Fran, ¿es verdad que te sabes de memoria los diálogos de las películas de Disney? Algunos, sí. Eso ya es lo último, ya, vamos. Canta, a lo mismo, torea, canta y ahora se sabe las películas. Esto es lo más grande del mundo, vamos. Pero, ¿cuál te sabe, Fran? Varios, 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 varios. ¿Sí? Varios, sí. Canta uno, me encanta. ¿Stitch? Ojana es familia. Lilo y Stitch. Sí, sí, el Stitch me encanta. Pero no, yo de repente te he imaginado diciendo Simba. También, pero Stitch es más yo. Es como, parece como un koala, como una cosa así, ¿no? Un mono así, ¿verdad? Sí, por eso te parece. Vaya, vaya, vaya el Stitch. Como es. Bertín, ¿qué tiene que tener un vino para que sea perfecto? Ahí, si lo damos. Que esté bien acompañado influye. El momento. El momento, la situación. La temperatura. El esto está muy bien. La temperatura. La temperatura es importantísima. Importantísima la temperatura. Que los blancos estén fríos de verdad y los tintos estén a una temperatura normal. No al revés. Que aquí te ponen en verano los tintos fríos y los blancos calientes. Y tú le echas un hielo. Y eso me cabreo muchísimo, me cabreo una barbaridad. O sea, la temperatura es casi de lo más importante. Que influye muchísimo. Dale al voto. Dale al voto. Frank, ¿qué es lo que más temes perder al cumplir los 50 años? Bueno, la verdad que no lo había pensado. Porque cuando se cumplen 50 años... ¿Hay que perder algo o qué? Se pierden cosas, se dejan atrás cosas. Muy fácil. Eso no me lo habían dicho a mí. La contestación es muy fácil. ¿Qué? ¿Perdé los 50 años porque pierdo los 49? ¿Vamos? Creo que tampoco me preocupa que no... No temes que la piel se ponga, que la... No temes la fuerza de la gravedad. No temes nada. ¿Qué es lo que más temes? ¿No? La verdad que no. ¿No? ¿De pelo estoy fenómeno? Pero, 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 ¿cómo? ¿De qué? No quiero ni pensar lo que está diciendo. No quiero ni pensarlo. Cosas malas, cosas malas que nos van a hacer. Que prefiero no oírlo. Nos van a hacer de este programa como escuchemos al público. Prefiero no oírlo. Ya está, él está perfecto. No estoy perfecto, por supuesto que no. Yo con que no me duela más, lo que me duele, las cosas que me duelen, me conformo, pero perder... ¿Ya te duelen cosas? Me duele todo. Yo me levanto por la mañana y me duele todo. Las rodillas, las espaldas, las manos, los hombros. Y luego dice que no quiere perder nada. Está perdiendo la juventud entera. A mí no me duele nada. No, me encantaría perder los dolores, pero... La juventud la perdí ya hace mucho tiempo. Está perfecto, hijo. Dale caña al botón. Martín, ¿qué es lo más caro e inútil que has comprado en tu vida? Aparte de Martín. Yo lo sé. Una jaula para coger conejo. La verdad, es verdad, la verdad, la verdad, la verdad es que eso no fue caro, pero sí completamente inútil. Compré cuatro jaulas para coger conejos y llevamos un mes y hemos cogido solo ratas. Es que queríamos coger los conejos vivos para llevarlos a otro sitio de la finca para... Para recoblar. Para repoblar. Gracias por la atención. Cuidados. Y entonces lo pusimos allí y nada más que cogemos ratas. Y ahora, ¿qué hacemos con las ratas? Entonces no es inútil. ¿Eh? Entonces no es inútil. ¿Que no es inútil de qué? Hombre, ¿y la de rata que tú estás quitando de allí? Hombre, ¿para coger conejos y coger ratas? Nosotros no las matamos, las soltamos. A mí me gustan las ratas. Las soltamos. ¿Me gustan las ratas? Sobre todo las que son grandes, porque me recuerda a un perrito chico y me da como penita. Yo se las mando en una cajita a los íntimos amigos míos. A los que más quiero, les mando eso. Una, mándamela. Una, 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 una. Marido, que me va a hacer un regalito, Martín. Venga, dale. Fran, ¿qué es lo más romántico que has hecho por amor? No le vayas a dar hasta que no termines la respuesta. ¿Qué es lo más romántico que has hecho por amor? Ha hecho, ha hecho, yo soy un tío romántico. El próximo día se lo vamos a preguntar a Lourdes también, ¿vale? Pregúntaselo, te lo va a decir. Te está viendo ahora mismo además. Mucho más romántico que Lourdes. La cena de pedida de matrimonio en Lourdes. Esa fue buena. Lourdes y yo cuando empezamos, que la madre no quería ni verme, le dijo, Lourdes, pues por favor, que no te vean con este señor por la calle. Entonces, Lourdes y yo, el noviazgo, como lo que era antiguamente, decíamos pelada papa, el primer día yo fui, Lourdes, la madre de Lourdes vive en un primero. Y entonces yo me fui y me dijo, no, pero no te quites el casco. Iba con una moto y una hora hablando así con el casco y hubo un momento que ya digo, se me va a caer la cabeza. Y digo, no te importes, me voy a la cena enfrente y te llamo por teléfono. Entonces, Lourdes, la ventana, yo en la cena enfrente y lo doy con el teléfono. ¡Oh, pero es de bonita! Fue así. Y claro, yo digo, oye, esto no puede ser. Y la madre dijo, por Dios, que nos vean, por Dios, que no te vean con este hombre. Y entonces, bueno, pues ¿dónde vamos? A la azotea. Al azoteador están los aire acondicionados del edificio donde vive la madre de Lourdes. Y ahí Lourdes y yo pelamos la pava y echamos nuestro noviazgo un montón de tiempo. Entonces, cuando le fui a pedir que se casara conmigo, digo, ¿y qué hago yo con esta mujer? A sorprender. Digo, pues ya está. Y organicé una cena, mesa, mantel, candelabro. Y luego me llevé a dos amigos, al Kelly y al Pai. Los escondí detrás de un aire acondicionado con la guitarra. Y la madre, ya sí, estaba con pinchada. Y entonces llegó Lourdes, de trabajar, estaba trabajando en un despacho de abogados. Oye, Lourdes, hubo un momento que ha estado el electricista y se ha olvidado cerrar la tapa de los plomos del aire acondicionado. Dice, yo qué sé de cerrar la tapa. Que tienes que subir, niña. Y la otra pobre subió. Dice, a ver, que me encuentro yo la tapa, que yo no sé ni qué tapa ni qué botón darle. Y cuando entró estaba yo, chaquete y corbata, la mesa y los otros dos cantando. Soy rociero. Y mi alma es peregrina. Está muy bien. Con mi anillo en la mano. Qué bonito. Ahora sí, ahora sí, dale. Qué bonito. Bertín, ¿dónde has tenido tu último ataque de risa? Ataque de risa con este, seguro, en algún lado. Esta semana o la pasada. Todos conmigo, todos conmigo, hijo. ¿Todo es tu culpa? Por alguna sí. Pero eso es bonito, un ataque de risa que tú le provoques. No, ah, sí, sí. Sí, sí. Hace cuatro días o cinco. En Badajoz. No vaya a largar. No vaya a largar, no vaya a largar, ¿eh? No vaya a largar. No. No vaya a largar, qué largo, ¿eh? Cuéntalo, cuéntalo. Qué largo yo, ¿eh? Cuéntalo, cuéntalo. No, no, que fuimos, que nos invitaron a un, nos invitaron a un esto, a tirar un asperdice. En un cotogreso intensivo. No lo mire. Lo filmaron para la televisión de Extremadura, estábamos allí y tal. Y nos invitaron a los dos, y uno más que venía. Y cuando aparece este con una escopeta de principios del siglo pasado, superpuesta, digo, ¿para dónde va a tirar esto? Chica, calibre pequeño, digo, ¿dónde vas a tirar tú con esto? Efectivamente, aquello fue un sainete que yo lloraba de risa, porque además yo decía, no, yo no quiero tirar, que tire él, que tire él, que tire él, que tire él, y detrás, él se ponía a tirar, y todos los perreros, todo el mundo detrás. Pues claro, yo les largaba, claro. Es gracioso. Digo, verá, 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 verá cómo, verá cómo se elevaba, que verá cómo. La mía, que me la regaló mi padre de chico, una escopeta de hermente. Y se va con eso, mira. Bueno, chicos, que muchas gracias, que me ha encantado hacer la sedia. Te sacamos bien. Te sacamos bien.